Oh, están culiando, boludo, jajaja Me agarren un telo, boludo Me voy, voy Uy, está loco, boludo, ¿por qué así? ¿por qué así la máquina, boludo? Están culiando No, mirá, mirá, mirá lo que pasó Es que es un juego choto, boludo Ah, yo sigo siguiendo la fama, boludo, al pedo, boludo Mira, me cago en el gordo, boludo Tienes una idea, boludo ¿Dónde es esto? ¿Dónde se sale, perro? Mirá, qué verga, boludo Acá voy, boludo, boludo Acá había muerte, ni me fijé, boludo Sí, acá hay armas Estaba yo escondido, boludo No lo veía Oh, nada, parca, boludo ¡Esta voy! Ni negra, cuidado Ni negra, cuidado Doble Mozambique, boludo ¿Puedes creer? Hazme subir No, íb tours El final de aquí El final del final del día La venía siguiendo a mi doble Hasta que la mate No, High Fashion ¡üstú d Wow! ahhh la bosta boler, tuviste que haberlo visto, osea ya lo voy a subir boler donde estas ubi? donde estas? si gracioso boler y pero que no se daba cuenta que estabas vos? si, si, si se daba cuenta pero no encontrábamos armas boler asi que fue muy gracioso boler ahi salgo, ya sali, te deje en bola y los bolos cambia uu, quedé tildadisimo culia, mira no me sali si ya salí de fuego si, quedé tildado, asi te digo boler ahi, me tuve que saltar de vos boler y hay gente que tiene todos los autos y eso? seguro boler uu, casi me mato yo, me mate lo viste seba? jajaja no se, pero el misil dio la vuelta boler, una que ve jajaja pero vos mire seba? lo que paso? jajaja no entendis que paso, porque explotamos? porque el misil le quiso pegar al vago y lo ayo boludo jajaja ya lo voy a subir boler mira que atrevida que sos eh jajaja 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 este me pasa ayer a mi boler jajaja 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 el tipo re tranquilo viste? jajaja jajaja jajaja